El día 3 de septiembre, la Gobernación de Antioquia ha elegido al municipio de Yarumal para realizar un evento a nivel subregional. Le cuento a toda la comunidad de Yarumal que van a ser los anfitriones de la primera feria de la transparencia en la contratación pública que se va a hacer para la zona de la hidroeléctrica, donde van a estar los municipios de Campamento, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briseño, Ituango, también va a estar Angostura y Yarumal. Además de mostrar al norte de Antioquia qué se viene haciendo con sus dineros, también habrá otras actividades. Vamos a tener actividades de fortalecimiento empresarial para que nuestros microempresarios, empresarios, emprendedores, presidentes de juntas de las acciones comunales conozcan del mundo del negocio de la contratación pública. Entonces vamos a tener capacitaciones ese 3 de septiembre en finanzas, en el tema de finanzas a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde vamos a tener una super conferencia sobre cómo contratar exitosamente con el Estado. Asimismo, quienes necesiten actualizar el RUT lo podrán hacer en esta primera feria de la transparencia. Vamos a tener a la DIAN, ese día vamos a tener actualización del RUT para que se preparen y también expedición del RUT se lo necesitan, servicios de la Cámara de Comercio y bueno y una serie de actividades que vamos a tener y que gracias a ustedes vamos a poder estarles comunicando a toda la comunidad de Yarumal. No solamente la gobernación de Antioquia, sino cada una de las alcaldías de los municipios invitados mostrarán en qué se han invertido sus recursos. Asimismo, invitará a las empresas para que se acerquen y puedan contratar con el Estado. Eso es lo que le queremos que la gente entienda, que conozca cómo está el mundo de lo público en estos momentos. Hay gente que no sabe que en estos momentos tenemos publicada toda nuestra contratación, que se están publicando todas las convocatorias, que eso lo tienen que hacer todas las entidades públicas, es decir, todos tenemos acceso a saber cuáles son las convocatorias que se están haciendo. Para quienes deseen conocer más sobre esta Feria de la Transparencia, existen varias formas de acceder a esa información. Pueden entrar a las páginas web de cada una de las alcaldías, pueden venir a las alcaldías, pueden también entrar a la página web de la Gobernación de Antioquia y pueden visitar la Gobernación de Antioquia. Es que la contratación está al acceso de todos. Recuerde, 3 de septiembre en Yarumal, la primera Feria de la Transparencia ya tiene su hora y su espacio. En la Institución Educativa de San Luis y la Ciudadela Educativa Horizontes, en donde los esperamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.